A la izquierda de las salucitas de la muera Bueno, síganles a todos, y yo aparezco, y yo aparezco Ok, salucitas, compañeros, salucitas A la izquierda, a todos los que siguen y con cajillas, compadre Ok, vamos a digamos, aquellos que están allá, allá atrás, compadre, pásenle a la pista Acá tenemos un pie de piso Lleguen tu calazo A ver, cuéntenle a la mesa el diseño Así Lleguen tu calazo ¡Muena! Y ahora todos dirán así 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 Y ahora todos dirán así